Ramahoy 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 Mula ka ho ge Rama Sahariya turi la dheg ke Murman paray shan ho ge re Sahariya turi la dheg ke Murman paray shan ho ge re Khana pina Morjina Duswar ho ge re Khana pina morjina Duswar ho ge re Mula ka ho ge Rama Sahariya turi la dheg ke Murman paray shan ho ge re Sahariya turi la dheg ke Murman paray shan ho ge re Rama ho Rama ho Rama ho Rama ho Rama ho Rama ho ge re 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 ¡Saharyaturila! ¡Dekke! ¡Murman! ¡Parishan! ¡Ho! ¡Ráma! ¡Ho! ¡Ráma! ¡Ho! ¡Ráma! 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 ¡Rá ¡Suscríbete! 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 ¡Saharyaturila! ¡Dekhke! ¡Murman! ¡Parišan! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!